¿Qué es el Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo? Pero también tenemos la oportunidad de pensar qué es lo que logramos este año, ¿verdad? Ahora, yo pienso que muchas veces somos muy fuertes con nosotros porque en realidad a veces no podemos lograr la meta completa, ¿verdad? Pero por lo menos hemos hecho algo. Entonces, ¿es bueno hacer meta? Absolutamente sí, porque en cualquier momento que estamos viendo algo positivo, que nos ponemos en mente de que vamos a lograr algo, eso es algo muy bueno, ¿verdad? Tengo una sugerencia para ti. Toma el tiempo para sentarte y escribir las diferentes categorías de las áreas de tu vida en las que tú quieres trabajar. Por eso es que yo creé este tipo de círculo donde en cada área de nuestras vidas podemos poner qué es lo que hemos logrado. Al ponerlo ahí de 0 a 100, que 100 sería lo mejor, vemos en qué distancia estamos para llegar a nuestras metas. Eso es algo positivo, ¿verdad? Porque ahora al llevar ese total que hicimos al año siguiente, pues no tenemos que empezar desde el principio. Empezamos de donde hemos llegado y así ya vemos que la meta nos está llegando más cercanamente, ¿verdad? Ustedes saben que para mí, lo que yo estoy más apasionada es acerca de hacer buenas decisiones. Así que decide hoy, decide que vas a tomar esas metas que casi llegaste o algunas nuevas y vas a echarle ganas este año. Les quiero desear a todos un feliz año y un próspero año nuevo. Que la pasen lindo, cuídense mucho, mucha salud y nos vemos el próximo año. ¡Felicidades!